Y que suene la banda hermano Milton Ramírez Siempre firme Adelante Esto es Dios Music Union Así es Bienaventurado es el hombre Que pone en Dios su confianza Que en medio de sus problemas Nunca pierde la esperanza Siempre esta firme y confiando Nunca pierde su fortaleza Dios nunca te fallara Lo dejo claro en sus palabras Dios nunca se olvidara De todas sus promesas Mientras tu sigas confiando En todo tu tendras victoria Siempre firme y pa' adelante Por mi Cristo nunca se quiere Paso firme y bien seguro Caminando siempre al frente Bienaventurado es el hombre Que su fe nunca la pierde Que su fe nunca la pierde En Dios En Dios En Dios Pero tu tendras victoria Tú tendras victoria Siempre firme y pa' adelante Con mi Cristo nunca se pierde Con mi Cristo nunca se pierde Paso firme y bien seguro Caminando siempre al frente Caminando siempre al frente Bienaventurado es el hombre Bienaventurado es el hombre Que su fe nunca la pierde Que su fe nunca la pierde Que su fe nunca la pierde En Dios